El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su par argentino, Mauricio Macri, pusieron en marcha el miércoles una nueva era en la relación bilateral. Los dos gobiernos firmaron acuerdos en materia de seguridad, combate al crimen y lavado de dinero, comercio e inversiones. Con Macri, Argentina está retomando su rol tradicional de liderazgo en la región y el mundo, señaló Obama. El presidente argentino le agradeció de su lado haber ordenado desclasificar archivos militares y de inteligencia en Estados Unidos sobre la última dictadura. A horas de conmemorar 40 años del golpe militar que consolidó el capítulo más oscuro de nuestra historia, usted ante nuestro pedido de que nos desarchivasen archivos de esa década tan violenta en la historia de la Argentina, aceptó. Y la verdad que estamos muy agradecidos por ese gesto. Todos necesitamos, tenemos derecho a saber cuál es la verdad. Estoy lanzando un nuevo esfuerzo para abrir más documentos de ese periodo oscuro. Previamente desclasificamos miles de archivos de esa era, pero por primera vez, ahora desclasificaremos archivos militares y de inteligencia también. La visita deja atrás una década marcada por roces con los gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner. Gracias. Gracias. Gracias.